Saludos amigos y bienvenidos a esta nueva edición de su programa Estás Invitado. Hoy es noche de variedades, porque tenemos una cita con representantes de diversos géneros del arte. Por un lado, una de las expresiones rítmicas autóctonas de Puerto Rico se asoma a Estás Invitado con la plena de plena libre. En nuestra entrevista cultural conversamos con el actor y escritor Samuel Molina. En la poesía conoceremos en detalle la preparación para los 15 de Florita de González Ayué. Como todas las semanas, el marco musical de nuestro programa lo componen el maestro Luis Enrique Yulia y Luigi Rivera en el piano. Y como invitados de primer plano, hoy recibimos a un joven talento de esta tierra. Él es actor, comediante y ciertamente un verdadero ejemplo de perseverancia en el arte. Comenzó en teatro, luego pasó a la televisión y con sus personajes y ocurrencias ha cautivado el público. Amigos, él es uno de los talentos más destacados de la nueva generación. Recibamos pues al querido Luis Raúl. Buenas noches, Marilín. Qué sorpresa, qué maravilla, qué alegría verte que ves. Tontito usted aquí. Claro, gracias por esas palabras tan hermosas de presentación. Me has llamado nuevo talento, me has descrito como perseverante. Y tuve que interrumpirte para que no te quedaras corta de elogios para mí. Qué maravilla. Tontito, es que no es a usted a quien yo estoy presentando. ¿Cómo que no es a mí? Pero es que desde que te estoy monitoreando en el televisor de la limusina que me traía, le dije al chofer, avanza, avanza, que Tito está invitado. Y aquí estoy, cheque, qué maravilla. Mire, don Tito, yo no le quiero a jugar la fiesta, ¿verdad? Pero es que estamos en el aire y nuestro invitado es ese joven actor, querido amigo mío, que es Luis Raúl. ¿Cómo que Luis Raúl? Por favor, con este set tan europeo, tan elegante, con tanta clase. Y vos me dices que vas a traer un individuo como ese de la guancha de ponte. Qué maravilloso es este escenario. Si esto parece un programa, no parece, es un programa culto, señores, qué increíble. Por fin la técnica europea llega a la televisión de Puerto Rico. Ahora sí que hay clase en la televisión, qué caché. Ay, bendito, don Tito, pero es que... Qué sofá tan bello, ¿han visto el sofá? Para nuestra, digo, mi entrevista. Ay, todo está tan bien puesto. Bueno, qué se puede esperar de la pupo. Siempre tan elegante, tan bella. Gracias. Qué suerte tiene el penedo. Y mírame, 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 mírame cómo me he renovado. Me dije, Tito, vas a donde la pupo. Y decidí ponerme mi mejor gala para tu programa. Bueno, afuera dejé dos guardianes de la Wells Fargo esperando. ¿Y dos guardianes para qué? Bueno, para que protejan la camisa que tengo puesta cuando salga. Porque yo la compré allá en Sunset Boulevard para el programa de la pupo. Expresamente para ti. Ay, usted no tenía que molestarse, no era para tanto, ¿verdad? No, pero no, fuera de programa, Marilyn. ¿No te sientes sola animando este programa? ¿Sola? Digo, porque si tú quieres, yo le digo adiós a los temblores de California y vengo a trabajar contigo. Ah, no, yo le agradezco, pero estamos completos aquí. Pero no necesitas un libretista, productor, digo, yo como animador, co-animador sería la sensación. ¿No te acuerdas de aquel programa donde yo trabajé hace tiempo? Ah, ¿te acuerdas? Ah, sí. Desde que me fui, bueno, ya tú sabes que eso se acabó. Qué pena, piénsalo, Marilyn, piénsalo. Lo vamos a tener en consideración para el futuro, don Tito. Ay, Marilyn, por favor, tú sabes que yo soy, sabes que soy un músico consumado. Ah, sí, yo lo sabía. Que uno de esos talentos que humildemente Dios me dio en la música, cuando vi la luz por primera vez en mi pueblo natal allá en Argentina, todo el mundo salió de la sala de parto bailando tanto. Es más, ¿te acuerdas de aquel? Imagínate que Lepera, el autor de las canciones de Gardel, esperaba que yo terminara de cantar para él inspirar. No me digas. Bueno, soy un hombre musical, me corre por las penas, lo que corre por estas penas es arte. Y cuando entré y vi ese piano... Dios, qué lindo el piano que tenemos aquí. ¿Qué pasó? ¿Ese es Luigi Rivera? Sí, Luigi Rivera. ¿Luigi Rivera, el de Titichagua? Sí. Pero después fue de Silverio, de Los Gamas, de todo el mundo. Todavía. ¿Cómo que todavía? No, no, que todavía está trabajando. Sí. Qué maravilla, qué maestros como él. Saludos, Luigi. Pero se ve muy bien, se ve muy bien. Se ve muy bien. Qué maravilla. Bueno, ya que usted se ha empeñado en ocupar la posición de Luis Raúl, yo le tengo que preguntar qué usted está haciendo. ¿Está trabajando? Uh, ¿por quién? ¿Yo? ¿Trabajando, por favor? ¿No? Yo vivo de regalía. Es lo mejor, los cheques me llegan a la casa, ¿ves? Si tengo hasta, bueno, dinerito para comprarme estas monerías, ¿no? Ay, mi cabello siempre en punta, con la elegancia que amerita mi temperamento de artista. Bueno, mire este perfil. Qué belleza. Tú y yo, de anfitriones de este programa, tú tan elegante y tan bella, y yo tan única. Pero, mire, mire, don Tito, usted realmente, yo sé que está en Hollywood, pero allá está Luis Raúl. ¿Usted está trabajando con Luis Raúl? Uh, por favor, eso es noticia vieja. Luis Raúl está en calle. Ah, no está en Hollywood. Pero la realidad es que está en calle y se queda por allá. Pregúntale a Dani Rivera que lo ve llogueando por Guavate. Y no está, se esconde seis meses en la montaña. Entonces no está en Hollywood. Luego baja aquí, se hace todas las cosas, y dice que está en Hollywood. Pero Luis Raúl, en mi opinión, él es el verdadero chupacabra. Sí, que me perdones, tú y Jorge Incerni, yo sé que esto es un programa culto, pero eso de chupacabra allá es mundial. ¿Usted había oído hablar del chupacabra allá en Los Ángeles? Qué maravilla. Es para estar lejos. Y oír esa noticia tan encantadora de Puerto Rico, chupacabra. ¿De verdad que eso ha salido en los noticieros? En inglés y en español, allá como dicen ustedes, ay bendito, si Puerto Rico ha llegado a estar en las primeras planas, gracias a ese ser tan extraño, chupacabra. Bueno, pero ahora que menciona Puerto Rico y su lejanía, ¿qué es lo que usted más extraña de Puerto Rico? Extraño, extraño el sol, las palmeras, la comida, la música. Y la música, música de Puerto Rico es lo mejor que tenemos esta noche, contamos con plena libre. Vamos a hacer una pausa y luego disfrutaremos de esa música.